¡Suscríbete al canal! 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 donde, pues, sí hay gente que tiene el interés y lo quiere usar después, pero también nos puede ayudar a mejorar el código, pues, que puede meter mano, ¿no? Lo interesante de que alguien pueda meter mano a un software con licencia GPL es que si le hace cambios por licencia, está obligado a compartirlo, ¿no? O sea, si te beneficias, pues, móchate, ¿no? Compártete con los amigos del software que estás haciendo, ¿no? Claro. De hecho, sí, de hecho, el llamado, obviamente, sí es para que colaboren, si es posible, en código. Y si no, pues, también como cuando lo publiqué en Facebook y en Twitter, la intención también es que si pueden aportar probando, pues, también ayuda bastante eso, ¿no? Para ir, este, reduciendo errores. Entonces, es la parte bonita del software libre, que en realidad a lo mejor no necesariamente tienes que aportar desarrollando. De hecho, también, tú, León, no sé, no, bueno, apoyaste ahí con la parte del icono que, la verdad, el anterior estaba bastante feo. Este, me pareció un poquito mejor, pero, pues, yo igual y obviamente no, no soy diseñador y, pues, esa parte no. No, yo tampoco, pero, pues, mira, hacemos algo, ¿no? Entre todos y, pues, ahora sí que quien se pueda sumar. Y tenemos saludos por acá, Héctor Mesa, este, bienvenido. Aquí estamos en la plática con este desarrollo de CFDI masivo para descargar estos archivos de XML desde el SAT. Luis, ¿qué otra cosa necesitas, ahora sí que apoyo de la comunidad o formar comunidad alrededor de este desarrollo? Pues, básicamente es eso que, yo así que todo lo que se pueda aportar desde, como te lo comentaba, desde probarlo, eso es bastante ayuda, digo, dado que de repente uno, ahora sí que lo desarrolla y puede llegar a no visualizar ciertas cosas, ¿no? Como que se te pase algún detalle y probarlo es una buena forma. Si pueden contribuir con código, quizá aportar igual, ¿no? Ideas de diseño de la interfaz gráfica también para que se facilite. Actualmente, de hecho, esta versión está exportando los datos también a Excel, que esa parte es como que lo que les acomoda bastante a los contadores, es transportar la información. Esa parte también ya está hecha, entonces, digo, ahorita liberé así como que esa versión que pudiera llegar a ser un poquito práctica para ellos, sin embargo, pues, vamos a esperar ahí un poquito de la retroalimentación con respecto al desarrollo. De hecho, pues, también ahorita terminando este, te he comentado que tengo como intención hacer uno para facturación. Digo, actualmente tengo, pero, pues, obviamente es como que en el trabajo quiero hacer una parte también libre para aportar un poquito a ese lado. Buenísimo, Luis. Oye, pues, mira, ahora sí que vayan y búsquenlo. Se llama CFDI Masivo, ahí está en GitHub, ahí pueden ver el código que ya está avanzado. Únanse al desarrollo, hagan su pull request, ¿verdad? Sus cambios y todo. Y, ¿dónde te pueden localizar, Luis? Pues, en Facebook no recuerdo cómo aparezco, la verdad, déjame ver cómo. Ahí estamos, ahí lo estamos viendo en pantalla, ya. La magia de la televisión. Perfecto, perfecto. Bueno, en Facebook sí no recuerdo cómo ando, pero en Twitter sí estoy como arroba Ike, y pues, a veces que ahí me pueden hacer contacto, y si no también por Facebook o por correo, de hecho, a ver. Ahí está, mira, arroba Ikex. Ikex, ajá. Para los que nos están escuchando. Y, pues, ahora sí que aquí está la invitación. Y te agradecemos, Luis, pues, el esfuerzo de estar haciendo y liberando este programa, que seguramente a varios contas les va a servir. Y, pues, si usted tiene un amigo Conta que está sufriendo para descargar cosas y necesita automatizarlo, pues, de una vez, póngase las pilas y rolele la liga. Estamos transmitiendo en el grupo de Contabilidad Electrónica, así que, por favor, ustedes que son contadores, sirven para comentar en este desarrollo, si quieren, si necesitan algo, si se les hace fácil. Esas son las opiniones que queremos, ¿verdad? Exactamente. Claro, claro. De hecho, ahí en el mismo repositorio, dejé la liga para hacer la descarga del ejecutable. Ya solo es un ejecutable ahí, como que en su versión prueba. Muy bien, Luis. Bueno, pues, felicitaciones por este esfuerzo que estás compartiendo con, ahora sí que con la comunidad, porque, pues, ese es el cometido, de hacer comunidad y, pues, esperemos que desarrolladores se unan o testers, ¿no? Gente que lo pruebe o, como dice Alina, pues, contas que nos den su opinión y que nos den retro, ¿no? Claro. Sí, ayuda bastante. Todo, todo. Así que toda la ayuda es bien recibida y, pues, obviamente ayuda a, pues, avanzar esta, o así que esta idea. Buenísimo, Luis. Pues, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación acá en Creadores Digitales. Este, cuando, cuando quieras, eres bienvenido de regreso. Creo que sí. Muchas gracias a ustedes igual por el espacio. Cuídate. Un abrazo. Hasta luego, Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba Creadores Digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal Creadores Digitales. Creadores Digitales. ¡Gracias! ¡Gracias!